eh wey agregaron nuevas cositas no? osea hay un chingo de piedras? no pendejo como que un nuevo mapeo wey a casi a la NNE NNE veo algo wey hey muy buenas a todos, guapisimos aquí Chumpro777 a la virga wey estamos aquí estamos aquí estamos aquí grabando la nueva actualización de H161 Revelation the Round eh wey no se ríen wey estoy grabando wey faltaba el respeto wey sea Sergio, sea Sergio, sea Sergio se va a decir todo mal esta parte de aquí amigos no estaba amigos la acaban de agregar en la nueva actualización amigos amigos acá andan sin... miren cuando la aprietan al alt ven el nombre de su compañero y también metieron las skins del carro eh wey no no estoy grabando wey que rollo wey faltaba respeto estamos aquí grabando negro ah wey pero quien te conoce a ti wey uy mucha gente tu mamá y tu tío yo creo tu mamá y tu tío andan wey a tu en esa madre wey en Cranberry wey ok ok aquí hay gente pero arre venimos a matar ven aquí me dicen arriba uno y abajo otro arriba donde wey en el edificio al lado del... el moradito wey ahí otro abajo ah ponete reporter si se la verga ah no ah no es cheater man sorry es cheater man sorry wey neta disparaí dos balas wey como de ah wey hijo de ese chinga man sirve de algo ver el video de la gallinita no wey pasalo wey aqui esta en rojo wey ahi lo pase en el TSE wey por un momento creí que tenia la misma no mas te digo si esta la vida wey o no digo si pero el video de te cae el cerebro carnal eh wey déjame lo que ven ya tengo los wey oh la verga patrotica wey la verga wey la shinge te voy a matar pendejo eh no ni siquiera te traes esos madres wey no ni siquiera te traes esos madres wey Goku Goku san no falta uno quien se la llevo wey falta uno no wey era ese nada wey no te bajes asi wey aqui era uno esta una wey ah leo leo falta uno nada mas si wey que le quite el casco se fue atras 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 corre 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 vete sube esta la mapaña vete sube esta la mapaña vete sube esta la mapaña sorry wey El usuario desconectado de tu canal Un hit del de la piedra Falta, atrás de... Atrás del mercado Si, ya lo vi Si man, falta... Se metió al mercado Se metió al mercado Ah, ya se murió Que mamada Se va a tomar por cair Ahí enfrente de mi Está tocadísimo, un hit Dale uno, ahí está Fíjate si trae el sniper Para que me lo pase Ah ya, yo no encontré No me gusta, yo las fallo todas Ah, ya lo encontré Ya me pueden dar Si man Ya les cargó el payaso Ya les cargó el payaso El payaso me cojo Ya voy a hacer el pongo Me pegué Te dicen a rompecorazones Carro, carro, policía, por atrás de mí Chef Espérate, espérate, güey Viene el carro Viene el carro atrás de ustedes, güey El fondo me está pegando, güey, también ¿Qué? Ay, yo no tengo balas Antes de la vera Tengo el carro atrás de mí Espérate ahí, chef ¡Viene el gas, chef! ¡Vamos el gas! ¡Vamos el gas! ahhh pinche gas cuantos quedan wey? dos el chef te cuide la vaca mi espalda voy a regresar chef voy a dar la vuelta wey eh para llegar los del otro lado fíjate chef fíjate es que el planeta ya los perdí de visión ahi esta en el árbol wey le vole chaleco esta con un hit wey dale un hit y se muere wey no mas uno esta muerto ya? no wey es que no me deja ver el puto lumbre esa ahi wey aca tengo al otro wey ese que se murió esta un hit wey le vole chaleco la peona se murió? no no aqui en el árbol en el árbol chef son imaa yaaa lo mata chef o lo que quieras que haga ah esta bien pendejo wey ni siquiera esta apuntando wey no no mata putazos wey no si matelo wey esta herido wey esta muy herido ya vaya ahi no pero que nada ya matalo wey le van a matar wey no wey a la verga ver a tu chef no lo mates wey no si matelo wey no 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 wey nada yo no quería otro pince fail a la verga trajo un chaleco wey que no es que peces antes de que te vayas de del canale o del video no se que vayas a hacer ahorita ehh te invito a que te vayas aquí mira compañero le das aki steve México igual te voy a dejar el link en la description Y vas a darle click a este, Steve México Este es el chido, eh, los demás no tanto Y bueno, vas a esperar a que cargue la página Y aquí te puedes unir, amigo Nomás dale aquí donde dice que eres miembro Pero te voy a decir que no eres miembro porque tú no eres miembro Porque si no estás unido, pues no vas a ser miembro A mí me dice que abandonas el grupo Y lo único que tienes que hacer es Añadirte, algo así Y vas a esperar a que los administradores Te elijan para que te unas El grupo con los mexicanos, güey Un chingo de tacos, güey a la verga Chau chau Yo, yo, yo Super go Go, go, go Llego a sufrir Siempre abogo por sus videos Que siempre caigo y su secate porque es un mago Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau